¡Suscríbete al canal! Este puede ser un día bisagra en el caso Loa. Puede ser uno de esos días que cambian el curso de la investigación. La información que conocemos y que llega directamente desde Goya dice que la Udelina está imputada. Pero acá viene lo más importante. No sabemos por qué está imputada la Udelina. ¿Qué es lo que la justicia le achaca a la Udelina? ¿Le achaca el secuestro de Loa? ¿Le achaca un encubrimiento? ¿De qué la acusan? Bueno, en estos momentos la jueza Poser, que es la que le va a tomar la indagatoria a la Udelina junto al fiscal de Guzmán, le están leyendo alguna acusación. Que hasta ahora no sabemos... Claro, porque está imputada, pero no sabemos cuál es la imputación. Y ahí está el secreto sumario operando también. ¿Hasta hoy? Sí, pero es prorrogable por 10 días más. Pero deben estar las pericias ahí. Claro, algo le están leyendo a la Udelina. Le están diciendo, vos sos culpable o creemos que vos sos culpable de esto, esto, esto y lo otro. Eso que le están leyendo es toda una novedad en el expediente. Porque hasta ahora, seguramente en minutos lo sepamos, hasta ahora nadie, porque hay secreto sumario, sabe qué es eso que le están leyendo. Que son las pruebas que a la Udelina le están achacando. No sabemos si es un encubrimiento, si tiene que ver con el accidente, si tiene que ver con la trata de personas, con el secuestro, por qué la están indagando a la Udelina. Esa es la clave. Y lo vamos a saber, porque seguramente cuando salga, eso a pesar de que esté en secreto sumario, de alguna manera lo vamos a saber. Y es tan importante, porque eso nos va a dar la pauta, hacia dónde está yendo la justicia. ¿Qué quiero decir? Si a la Udelina le están endilgando el encubrimiento de un accidente, ya sabemos que para la justicia el accidente es lo importante. Ahora, si a la Udelina le están diciendo, usted, la Udelina, es parte de una banda dedicada a secuestrar, o mejor dicho, que secuestró a Loan con fines de trata, ahí cambia. Y si le están leyendo esa acusación, si le están diciendo, usted pertenece a una banda que se dedica a secuestrar niños, en este caso a Loan, para después venderlo, hay que ver qué rol le ubican a la Udelina. Y hay que ver si eso hace que ella se quiebre también, y que por ahí hable. Totalmente. A partir de ahora, lo que diga la Udelina tiene un peso relativo, porque a partir de ahora puede mentir. Claro. Pero es importante la acusación y el rol que puede cumplir. Igualmente, como dice Martín, Mariana, si no hay algo nuevo que se desprende de las pericias, por ejemplo, el entrecruzamiento telefónico, está mal imputada la Udelina. Porque si la imputaron por lo que dijo en televisión y por la denuncia del accidente, está mal imputada porque es una persona que todavía podía seguir caminando y podía llegar a aportar algún dato. Por lo tanto, si no la están imputando por algo fuerte que esté en el expediente, en el marco secreto del sumario... Eso es importante. Y te planteo otra duda, Mariana, si querés, la hablamos más adelante. Todo lo que hizo la Policía Federal Argentina, y esto ya no es información que se filtra, sino que lo vemos, lo vemos claramente, todo lo que hace la Policía Federal Argentina en los últimos días es lo mismo que hizo en su momento la Policía de Corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Rastrillaron las mismas zonas, fueron a los mismos lugares, hicieron todo lo mismo. ¿Por qué? Porque ni la Justicia Federal ni el Ministerio de Seguridad de la Nación confía en lo que hizo la Policía de Corrientes. Por eso hacen todo de vuelta. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, la prueba de olor de los perros. ¿Quién la hizo? La que marcaba olor en la puerta, en el asiento trasero del Forcá y de la camioneta. La Policía de Corrientes. Entonces, en esa sí creemos, pero en las otras no. Esa no se puede volver a hacer porque el aroma se pierde. Entonces, ¿descreemos de todas o descreemos de algunas? ¿En cuáles creemos y en cuáles no? Lo que pasa es que me da la sensación de que a los perros no le puedes decir que mientan. O sea, a los perros no mienten. Por supuesto, si es que efectiva, pero... Quizás el olor fue plantado. Decir, quizás quisieron desviar y entonces los perros olieron algo que luego... Entendemos que los perros, por supuesto, no pueden mentir. Ahora, la justicia federal descree de todo lo que hizo la Policía de Corrientes. Ahora, si hubo una zapatilla plantada, si hubo huellas que estuvieron plantadas, ¿quién nos asegura que el rastro de olor, si efectivamente los perros hayan marcado ese rastro de olor? Pero una pregunta con el tema del rastro de olor. Eso es lo que marco nada. ¿Pero es una persona o es un equipo que en el momento de la situación... Debería ser un equipo. Pero en este caso particular, está todo embarrado. ¿Cómo es lo de los perros? ¿Cada provincia tiene perros? No, muchas veces los llaman desde otra provincia para que en este caso, la división K9 es la que llega a la provincia. ¿De dónde viene esa división? Hay de Salta, hay perros alteños. Hay distintos perros. Pero entonces no es de Corrientes, digamos. No pertenece a la misma puerta. Pero el que supervisa esa prueba es la Policía de Corrientes cuando el comisario... Claro, no me acuerdo si estaba detenido o no. Lo que pasa es que si vos desconfías del comisario, tenés que desconfiar, pregunto, a nivel pirámide, digamos, de todos los que le siguen, hasta abajo. Por lo tanto, por eso nada serviría. Es muy difícil que el comisario solo puedan cubrir. Por lo general, el comisario solo no puede encubrir. La cadena... Necesita a otras personas que lo ayuden. Por lo tanto, hay gente que está libre que lo ayudó. Por eso, perdón, Franco, por eso allanaron la comisaría de Corrientes y se llevaron casi 40 legajos. Porque hay dudas sobre eso. Lo que pasa es que vos convocás a una división perros de Salta que viene con el comisario, con los efectivos, hacen la pericia, la pericia tiene un resultado, se firma, es muy difícil encubrir eso. Entonces, ahí... Correcto. Pero el tema es... Por eso yo preguntaba recién. Entonces, no descreemos de todo lo que hizo la Policía de Corrientes, de todo lo que supervisó la Policía de Corrientes. Porque la Policía Federal hizo todos los allanamientos, todos los mismos lugares. La verdad es que se puede prescindir de esa prueba y llegar a conclusiones parecidas. Porque a esta altura, la verdad, tampoco es que el olor que encontraron en la camioneta puede probar ninguna de las hipótesis. Pero si prescindimos de la prueba de los perros, ¿con qué los acusamos? Si nos olvidamos... Y el coche de teléfonos te puede dar... Que todavía no lo tenemos. No, sabemos que Pérez borró todos los mensajes que tenía con su mujer, con Callaba. Extraño, ¿por qué borrar los mensajes con tantas cosas? Extraño, pero alcanza. A todos nos encantaría agarrar a estas seis personas y decir, ustedes se cuestan de la logra, díganos dónde está. Pero lamentablemente no funciona así. Para acusarlo necesitas pruebas. Y cuando se levante el secreto sumario, vamos a conocer si hay alguna prueba más que nosotros desconozcamos. Confío que sí, ¿no? Confío que es el secreto de sumario que está bien llevado hasta donde sabemos. Envuelve un montón de pruebas que estamos ignorando y que quizás la imputación de la Udelina y demás tenga que ver con cosas que no estamos conociendo por el secreto de sumario. Probablemente. Nos vamos a enterar cuando sepamos qué le leyeron. Pero el tiempo pasa y sigue sin aparecerlo. Y no sabemos si está secuestrado, no sabemos en qué condiciones. Yo no dejo de pensar en que ese chico puede estar vivo y ojalá lo esté necesitando ser rescatado. Ojalá, ojalá que eso sea. O sea, hoy le preguntaron al fiscal de Guzmán si, la misma pregunta, si lo buscaban con vida o no. Hizo una pausa bastante larga el fiscal de Guzmán y dijo, lo buscamos en cualquier condición. Claro. Vamos a hablar con Daniel Bruno. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido, Daniel, a nuestro programa nuevamente. Queremos conocer toda la información que tenés. ¿Dónde estás en este momento? Contame. Yo estoy frente al Juzgado Federal de Goya, donde la doctora Cristina Poserpenso está tomando declaración a Laudelina Peña. Entró a las 13.38. Luego ingresó, en estos momentos exactamente, también ingresó su abogado, el doctor Kodasi, minutos después, con un fuerte dispositivo policial. Bueno, aquí está y seguramente esto se va a extender por unas cuantas horas. Así que es la indagatoria que se esperaba, que tanto se estaba haciendo esperar. Y recuerden que hoy vence el plazo del secretario de Sumario que nosotros estimamos se podría prorrogar por unos días más, a vida cuenta de seguramente las demás diligencias que debería realizar este juzgado. ¿En qué estado se la veía a Laudelina? ¿Daniel estaba nerviosa? ¿Entró tranquila? Digo, ¿puede llegar a quedar detenida? Estamos inclusive esperando esa información, ¿no? En cualquier momento. ¿Cómo se la veía a ella? No, no, no pudimos prácticamente tomar contacto porque fue de la camioneta dos metros a una puerta lateral. Obviamente, todo el mundo se le fue encima para preguntarle. Estaba la Policía Federal de por medio. No pudimos advertir. Vimos una mujer que iba con paso firme. Llevaba una mochila. Así que, bueno, fue eso nada más. ¿Y algún familiar, además del abogado, la acompañaba? No, 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 solamente ella con el abogado que llegó unos minutos después y entró por otra puerta y, bueno, nada más que eso. Hay una versión ahí que indica que podría terminar imputada por secuestro y ocultamiento, pero esto no es, no hay nada firme. Bueno, ese era el punto que yo estaba hablando recién, Daniel, acá, que me parece central en todo esto. ¿Cuál es la imputación? Me decís que todavía no se ha filtrado. No se sabe de qué la acusan todavía a la Udelina puntualmente ni qué rol le cabría en una supuesta red de trata. Exactamente. Es una especulación. No se olviden que también está en marcha los resultados de una pericia accidentológica respecto de la camioneta de la familia Ceres Callaba. Claro, estimo yo que para salir con una determinada imputación también esas pericias seguramente ya tuvieron algún resultado. Y si quedara detenida, Daniel, ¿dónde la trasladarían, sabés? Y en principio calculo yo que sería la sede de la Policía Federal aquí en Goya y después tal vez algunos de los lugares donde están los demás detenidos. Claro, tiene que sacar fuera de la provincia, porque no hay penales federales en la provincia corriente, entonces la tiene que sacar afuera, fuera de la provincia. ¿El marido de ella está en Salta? En Salta. En Salta. En Salta. No, 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 en Chaco. En Chaco, en Chaco. Ok, en Chaco. Entonces, bueno, hay que verlo. De hecho, el nuevo abogado del marido de la Udelina, del tío de Loan, es el doctor Ozuna, que es el mismo que había defendido en el caso Cecilia Strizovsky a la familia Sena. Dios mío. Así es. Daniel. Qué polémico eso, ¿no? Sí, bueno. Daniel, a ver, esta mujer, el celular de esta mujer, a mí me parece que hay un quiebre en la vida de la Udelina y es cuando le secuestran los celulares, que es cuando directamente a las pocas horas va y hace todo ese circo del accidente en el juzgado de Corrientes. ¿A vos te parece que la mujer puede haber tenido comunicaciones con el matrimonio Caillava Pérez, que es lo que motiva esta nueva diligencia procesal? Sí, yo creo que, por eso digo, la doctora Poser Penso se tomó hasta el último día del secreto del sumario, esta facultad que tiene a través del artículo 104 del Código Procesal Penal, para tomar una decisión y traerla a declarar. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de que tal vez no la traían ayer, sino hoy, porque se iban a tomar hasta el último día, tener más indicios y demás? Y creo que dos cosas, por un lado las pericias sobre los celulares, recuerden que ayer se abrieron los celulares en Buenos Aires, y por otro lado posiblemente, posiblemente ya estén los resultados de las pericias accidentológicas sobre la camioneta de Pérez Callao. ¿Y por qué se cree que la jueza decidió llamarla ahora a la Udelina e imputarla? ¿Qué la decidió? Bueno, esto es lo que termino de decir, porque seguramente reunió ya los elementos de convicción para poder avanzar en este sentido. Pero ¿qué elemento? Claro, ¿cuál es el elemento? Porque hasta ahora no se habla nada nuevo de todo lo que se venía hablando, pero decidió ahora hacerlo. Miren si cuando sale la Udelina, nos enteramos que ella, por ejemplo, no sé si estoy hipotetizando, fue acusada de encubrir un homicidio culposo, por ejemplo. Bueno, entonces ahí vamos a saber que están abonando a la teoría de la piedra. Pero por eso yo quería preguntarle a Daniel si el pueblo de Corrientes, si buena parte de la sociedad de Corrientes, no la quiere presa a la Udelina, independientemente de los elementos que tenga o no la justicia, porque hubo manifestaciones alrededor de su casa y porque el ánimo popular en Corrientes, bueno, en torno a su figura concretamente, sé que no es el mejor, claro. Sí, totalmente, es así, digamos, la mayoría de la gente no cree en la coartada, digamos, del accidente, pero yo comento lo que se vive, el ambiente que se vive, de hecho, hubo manifestaciones aquí, también frente a la fiscalía, ahora mismo hay algunas personas que se juntan con carteles pidiendo a la Udelina que declare, que diga la verdad. También se especuló en algún momento que la otra figura que le podría caber a la Udelina es la de entorpecimiento en la causa, digamos. Por eso coincido con Mariano en el sentido de los elementos reunidos para llegar a esta situación. Y por otra parte, no es un dato menor, ayer no se olviden, y anteayer declaró Camila, sobrina de la Udelina, que la contradició en todo. Exacto, y ayer estuvo un rato largo con la jueza Camila, y hoy justo la jueza decide imputar a la Udelina, es curioso. Te quería preguntar por la parcela del cementerio que estuvieron rastrillando, una parcela que aparentemente data del mismo momento en que desapareció Loan. La obra, la obra de construcción. La obra, exactamente. Exacto. La construcción de ese día. Hay una loza que tiene una data de aproximadamente 20 días, contemporánea prácticamente con la desaparición de Loan. Se hizo un rastrillaje primero el día jueves, a ver jueves, perdón, miércoles, luego jueves con perros entrenados para esto, con testigos. No se pudo terminar, digamos, la operación porque ya llegaba la noche. Ayer y hoy se trabajó, sobre todo hoy con un georadar, se está trabajando todavía, en esta loza, en esta parcela, en el cementerio de Nuevo de Julio, loza que va a ser levantada, o que ya fue levantada en estos momentos. También se está trabajando en una parcela en el cementerio de Yataiti Calle, que es una localidad pequeña también, que está a 30 kilómetros de Nuevo de Julio, del sur. ¿Y esto por qué eligen estos lugares? ¿Tienen que ver con los perros? Bueno, no se sabe por qué llegan acá a esto, si es por un dato de algún testigo que lo mencionó. Lo cierto, corregime, Daniel, si me equivoco, es que el tema del cementerio de Nuevo de Julio es un señor que compra una parcela en el cementerio, que no tiene nada que ver con los acusados, no tiene ninguna conexión. Lo único que tiene una conexión con este caso es el tiempo que este hombre la hizo, en el momento en que la hizo, que es algunos días después de la desaparición de Loan. Pero puede ser una coincidencia, ¿no? Totalmente, pero no lo pueden descartar hasta el momento. No, no, por supuesto, ahora hay que barajar todo. Pero me llamó la atención que fuera en esos dos lugares, ¿no? Digo, no sé si había algún dato, si los perros habían indicado algo en ese sector, o sea, si se sabía por qué habían apuntado a esos lugares. Los perros sí dieron indicios de que podría haber algo, digamos, relacionado, porque por el tema, digamos, odrológico, trabajaron allí y, bueno, daban indicios. Entonces, hacia ese lugar fueron con georadar, no daban pruebas contundentes, muestras contundentes a través de georadar, entonces decidieron levantar la losa. Vamos a ver cuál es el resultado, porque ustedes saben que hay custodia y imposible llegar al lugar. Nosotros estamos saliendo para allá. Así que también les quiero informar, hace momentos me dicen, me indican que el doctor Pierri estaría arribando a Goya en las próximas horas. ¿A quién va a patrocinar, Pierri? Al comisario Maciel. Que a nosotros nos había desmentido que lo iba a patrocinar. Dijo que no, que no lo iba a hacer. Iba a ser alguien del estudio, ¿se acuerdan que lo contamos? Sí. Sí, sí. Nunca dejo de sorprenderme. Yo tampoco. ¿De los abogados mediáticos cholulos? Son muy fuertes. No, lo que pasa es que no es nada más que un cholulo en este caso. No, no. Alá fuese nada más que un cholulo. Yo, por supuesto, voy a defender, como corresponde, junto con la Constitución, el derecho a la defensa que tiene cualquier persona que habita el pueblo argentino. Claramente. Punto. Esto quiero dejarlo completamente claro. Ahora, qué animosidad, una vez más, de querer defender, como en su momento, a Mancheri, a personas absolutamente responsables. No digo que el comisario haya matado a Loan, pero sí desvirtuó la investigación y con eso es suficiente. Pero porque quieren estar en la conversación pública. Pero porque quieren estar en la conversación pública. Con todas las causas que tiene. No es la primera. Bueno, la verdad que nos sorprendió la información, Daniel. No sabíamos eso. Quizás, bueno, podamos hablar con Pierri cuando arribe a la provincia, ¿no? Porque esto es todo un dato. Sí, no se conoce. Así es. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Por supuesto, vamos a estar volviendo cuando haya más información. Estamos acá conectados. Hasta luego. Y hablando de corrientes, surge otra denuncia. Esto realmente es muy extraño y en el marco de lo que estamos viviendo con el caso Loan, toma todavía más protagonismo, ¿no? Esto sucedió en Virazoro, a 400 kilómetros de donde desapareció Loan, más o menos, un auto, una camioneta gris. Ayer mencionaba una camioneta gris el abogado, ¿no? Con el que hablábamos, una camioneta gris. También, coincidencia o no, no sabemos si la patente... Estás en el 7. La camioneta gris. La camioneta gris.